Hola a todo nuestro equipo cuántico, los saluda Sebastián Salas, fundador de este equipo y hoy quiero darles un entrenamiento extraordinario y es cómo cerrar negocios, cómo romper realmente objeciones. Yo creo que en todo momento hemos recibido de pronto objeciones o preguntas que no sabemos cómo responder al respecto. Perfecto. Primero que te quiero decir es que este entrenamiento te va a servir para resolver objeciones, más no para convencer. Ahora, antes de cualquier otra cosa, quiero comenzar contándote una historia rápidamente y es que de pronto muchas veces queremos buscar una estrategia en la cual no recibamos objeciones. Y lo primero que te quiero explicar en esta mentoría es que en todo negocio hay objeciones y el problema no es que hayan objeciones. El problema es que nosotros no tengamos la información, los argumentos para responderle a esa pregunta, para responder esa objeción. Entonces, yo creo que en todo momento, en algún momento de nuestra carrera como networker, yo en lo personal ya llevo un poco más de tres años y medio. En los primeros meses yo era una persona que me quejaba bastante, era bastante negativo y realmente cuando las cosas no me salían muy bien, la primera persona que yo iba a darle quejas o a culpar era mi patrocinador. Que no funciona el negocio, que no funciona la presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que él en un momento yo creo que se cansó y literalmente me dice, Sebastián, te voy a ayudar a tomar la mejor decisión de tu vida. Y me dice, mira, tú solamente tienes dos opciones, dos caminos por el cual correr. El primero es que tú recibas realmente lo que son órdenes y el segundo es que tú recibas rechazos. Y yo no entendía y yo le digo, ¿cómo así? Me dice, claro, mira, la primera vez que tú te vas a hacer un empleo y el resto de tu vida recibas lo que son órdenes. Si no quieres recibir órdenes, tienes que ser emprendedor y no hay ningún emprendimiento, empresa donde no hayan ventas. Y si tú quieres vender, tienes que entender que el rechazo es parte de la venta. Y obviamente a medida que te vuelves mejor, disminuye la cantidad de rechazos o te vuelves más efectivo o te vuelves realmente, obviamente, pues mucho mejor cerrando negocios y resolviendo objeciones. Pero estamos hablando que es parte de. Entonces, cuando yo entiendo esto, realmente mi mindset frente a las ventas cambia y realmente incluso tenemos un video en el cual te enseño cuál es la mentalidad correcta que debes tener a la hora de vender. Pero vamos al grano. Realmente vamos a comenzar con lo primero y te voy a empezar a compartir pantalla. Es importante que realmente tomes apuntes, que saques un cuaderno, agenda, esfero y empieces a tomar nota. Recuerda que el que no apunta no dispara y vamos a comenzar con este entrenamiento. Ok, entonces vuelvo a repetirte. Este entrenamiento te va a servir para resolver dudas, más no y resolver objeciones, más no para convencer a nadie. De por sí el negocio ya es demasiado bueno para que tú tengas que convencer a alguien. Ahora, ¿cómo cerrar? ¿Cómo hacer realmente un cierre efectivo? Entonces, lo primero que tienes que entender es que en todo negocio hay objeciones. Si tú vendes un carro, si tú vendes casa, si tú vendes ropa, en todo negocio van a haber objeciones. Que tú vendes casas, te van a decir, no, es que está muy grande, muy pequeña, muy cara, muy barata, estrato 6, estrato 2, etcétera, etcétera, etcétera. Vendes carros, te van a poner muchas objeciones. El color, el modelo, el kilometraje, el ring, el año, mil cosas. Vendes ropa, exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque la objeción es algo natural de la venta. Ahora, el problema no es que haya objeción, sino que nosotros no tengamos los argumentos y la información, obviamente, para responder a esa objeción. Ahora, ¿qué es lo primero que te quiero enseñar como tal en este entrenamiento? Ojo con lo que te voy a decir, el que pregunta domina. Vamos a utilizar realmente una de las técnicas más importantes que he aprendido en estos ya casi tres años y medio haciendo network marketing y a resolver las objeciones más comunes que he recibido en lo personal en este poco más de tres años. Primero, vamos a partir desde este principio y es que una venta es llevar al cliente desde que está en un punto A a llevarlo en un punto B, que es donde ya la venta está finalizada, por decirlo así. Ahora, en este proceso de venta hay diferentes parámetros en el cual no se puede salir el prospecto de la negociación. Entonces, vamos a estar acá y el prospecto de repente nos va a decir, es que creo que eso es una pirámide. ¿Cuál es tu deber? Devolverlo a la línea. Y ya va a estar el proceso de la negociación y un momento a otro es que no tengo tiempo para hacer el negocio. ¿Y cuál es tu deber? Devolverlo a la línea. Y después, más adelante, cuando crees que ya prácticamente está firmado, es que no tengo dinero. ¿Y cuál es tu deber? Devolverlo a la línea. Ahora, una objeción es una de las mejores cosas que nos puede llegar a pasar. ¿Por qué motivo? Porque en la objeción, anota esto, en la objeción está el cierre. La persona te está diciendo, yo tengo esta creencia frente al negocio o frente a mí y por ese motivo no he tomado la decisión de entrar. ¿Dónde está el cierre? En la objeción. Acá está el cierre. Si tú resuelves la objeción, el cierre está hecho. Si tú le rompes la creencia de cómo ella puede sacar tiempo para este negocio, ella no tiene ninguna barrera por el cual no comenzar. Si tú le buscas la solución al dinero que de pronto no tiene en este momento, ella no tiene una barrera por la cual no comenzar. Si tú le rompes la creencia que de pronto tiene de que puede que no funcione, de que eso no es para ella o cualquier objeción que ella te coloque, en la objeción está el cierre. Entonces, básicamente también es algo muy importante. Tienes que aprender a diferenciar entre preguntas y objeciones. Una pregunta es, por ejemplo, Sebastián Ben, ¿en qué horarios están las clases? Obvio, es una pregunta en base a información, más no de pronto una objeción como tal frente al negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque yo en lo personal, Sebastián Salas, máximo acepto tres objeciones. Ya te voy a decir qué pronto tienes que hacer en esos casos. Pero partiendo desde esta base, vamos a comenzar desde acá. Y te voy a enseñar cómo realmente llevar a un prospecto desde el punto A al punto B. Primero quiero que recuerdes esto y es que el que pregunta domina. Vamos a tocar a continuación las primeras dos preguntas que tenemos que hacer cuando entramos a un cierre de ventas. Las primeras dos preguntas que tenemos que hacer cuando estamos resolviendo realmente las objeciones y cuando queremos que un cliente realmente compre nuestro producto. Y esas dos preguntas es, la primera, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? Ahora, obviamente tú no vas a entrar de una vez a cerrar. Los primeros un minuto a tres minutos, entre el primer y el tercer minuto, vas a interactuar un poco con la persona, vas a conocer un poco a él, vas a realmente mostrar un poco también, obviamente, a interactuar un poco, ¿verdad? A preguntarle a qué horas trabaja, a qué horas entra, tiene hijos, no tiene hijos, a qué se dedica, tiene esposa, a conocer un poco el prospecto, ¿verdad? Entonces, después de uno a tres minutos de interacción, vamos a entrar a lo que vinimos, que es un cierre. Un cierre para mí en lo personal no debe durar más de 10 a 15 minutos. Entonces, la primera pregunta es, bueno, cuéntame, tú sabes, hay diferentes maneras en las cuales podemos beneficiarnos de lo que es el negocio. Hay muchas oportunidades realmente dentro de la misma franquicia y me gustaría saber de la conferencia que tú asististe o de la conferencia virtual que viste. Cuéntame qué fue lo que más te gustó de la presentación, qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que más te atrapó realmente del negocio. Escucha muy bien la pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? No, ¿cómo te fue? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Si la vio? No, nada de eso. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, ¿cómo te pareció? No, ¿qué tal? No. La pregunta es muy puntual. ¿Qué fue lo que más te gustó de la presentación? ¿Por qué? Porque si tú haces una pregunta abierta, es muy probable que la persona te, puede que le hayan gustado muchas cosas, pero que también te va a nombrar algo negativo y ahí el cierre está contaminado. Entonces, te coloco un ejemplo para que se entienda. La mente del ser humano, del 95% de la población, es una mente diseñada para sobrevivir, no es una mente diseñada para crear, no es una mente diseñada para avanzar, no es una mente diseñada para crecer. La mente del 95% de la población a nivel mundial es una mente diseñada para sobrevivir y eso está buenísimo porque es lo que nos ha mantenido, obviamente, pues va a la redundancia, sobreviviendo todo este tiempo, desde que éramos homo sapiens, monos, etcétera, etcétera, etcétera. Una mente que está diseñada para sobrevivir tiene una característica principal y es que en cualquier cosa ve el miedo, el riesgo, el por qué no hacerlo, el que puede salir mal, el riesgo, el miedo y está buenísimo porque es lo que nos mantiene con vida, pero nos cohibe, no te imaginas, de cualquier cantidad de oportunidades y circunstancias y expectativas que realmente nunca vas a conocer si no rompes eso. Nos cohibe muchas cosas de la vida para dejarlo hasta acá y básicamente por qué te explico esto, porque una mente que está diseñada para ver lo malo, para ver el riesgo, para ver el por qué no, es una mente que siempre va a ver lo negativo. Incluso hay un estudio que dice que de los 80 mil pensamientos que el ser humano tiene al día, se dice que el 85 al 90% son negativos y también se dice que el 90% de los pensamientos que tú repetiste ayer, también lo vas a repetir hoy. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú le das una pregunta abierta a la persona como, ¿qué tal te fue en la presentación? Uy, chévere, pero no eso de meter personas, no, pero eso es de la tecnología, eso es muy difícil. En cambio, si la pregunta es un poco más puntual, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? La persona puede que no le haya gustado una cosa o la otra, pero la persona te va a decir qué fue lo que más te gustó. No, me gustó el trading. Ojo con lo que te voy a explicar. Tú tienes dos oídos para escuchar y una boca para hablar, para escuchar el doble de lo que hablas. Un buen vendedor no solamente es el que sabe qué decir, sino el que sabe escuchar en el momento que tiene que escuchar. Entonces, al César lo que es del César. Cuando tú le haces esta pregunta, lo que le estás diciendo es, ven, ¿qué quieres comprar? Porque tenemos muchas cosas, pero ¿qué quieres comprar? Muchas veces el vendedor se pone a hablar, 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 pero no sabe qué está buscando el cliente. Está vendiendo para él, para él mismo, más no para el cliente que tiene al frente. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó? Trading. Yo no le voy a hablar de la parte del comercio. Yo no le voy a hablar de turismo. Yo no le voy a hablar de ventas. Lo espanto. Yo tengo que hablarle de trading, de las nueve aplicaciones que tenemos, de que manejamos cinco mercados diferentes, de que acabamos de sacar una aplicación que hace trading en automático, que tenemos una aplicación que maneja inteligencia artificial. En nuestros últimos tres, cuatro años, hemos tenido una efectividad entre el setenta y cinco y más del noventa y cinco por ciento, que nuestros servicios en Business for Home, la entidad más importante del mundo, tiene una calificación de triple más A, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hablo de trading, le hablo de nuestros productos, le hablo de nuestras efectividades. Ahora, si a una persona le hago yo siempre un pequeño resumen, cuando yo hablo de un pequeño resumen, no es repasar todas las aplicaciones. No es explicar toda la historia de trading. No, cuando hablamos de un pequeño resumen, es explicar en uno o dos minutos qué es trading. Yo lo explico de la siguiente manera. Mira, perfecto. A mí también me gustó mucho la parte de las inversiones cuando yo comencé en este negocio. Te quiero hacer un pequeño repaso porque lo más importante para mí es que tengas toda la información clara a la hora de comenzar. Entonces, lo que te vamos a enseñar es a que te vuelves inversionista en los mercados financieros y vas a aprender a invertir en las principales cuatro bolsas de valores. La bolsa de valores de Nueva York, Londres, Inde y Tokio. Ahora, lo principal que te brinda nuestra compañía es educación. Vamos a llevarte desde lo más básico a lo más avanzado hasta el punto incluso de certificarte como profesional en educación en los mercados financieros. ¿Qué es lo que más me gusta de este negocio? Que no funciona como un colegio, una universidad o un curso que yo tengo que esperar cinco o seis años hasta ver resultados o salir a ver si sí, si no, a ver qué pasa. No, aquí desde la semana uno yo ya estoy ganando. Ahora, yo no voy a aprender en una semana, en un mes, no. Cada persona aprende a ritmos diferentes. Hemos tenido estudiantes que aprenden en seis meses, otros en diez meses, otros en un año, otros en año y medio. Lo interesante es que no tienes que esperar ese tiempo para empezar a ganar. Desde la semana uno tú ya puedes estar ganando. Nosotros manejamos clases en vivo en el cual tú operas en vivo acompañado al educador. Eso es lo que nos permite tener una educación moderna, completamente diferente, en lo que permite al cliente que mientras esté aprendiendo, a la misma vez que aprende la habilidad, va generando ingresos. En pocas palabras, mientras te aprendes ganas. ¿Cuánto puedes llegar a ganar? No hay límite. Puedes llegar a ganar muchísimo dinero, pero es un negocio a mediano y largo plazo. Pregunta, ¿de lo que es la parte de las inversiones? ¿Tienes todo claro o de pronto tienes alguna pregunta en la cual te puede ayudar? Bueno, pare de contar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿A qué hora son las clases? ¿La efectividad? Ah, bueno, me hizo falta en el cierre. Manejamos una efectividad en nuestras aplicaciones entre el 75% y el 90%. Lo que tú inviertas, esa es la efectividad que las clases ya garantizan de por sí. Pare de contar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te puedo ayudar en algo más? No, ok. Ok, antes de comenzar con la inscripción y ahí tú verás si le ofreces la parte del comercio o si solamente le vas al cierre de una vez. Ahora, coloquemos el ejemplo de algo comercial. No es que mira, me usó la parte de las ventas, yo soy comerciante. Yo no le hablo de trading, lo espanto. Yo le hablo de lo que él me quiere comprar. La parte del comercio, perfecto. Le hablo cómo puedes ganarte por un silver 100 dólares, por un gold 180, por un prime 280. Un 20% de comisión, muchas veces algo que no se ve en prácticamente ningún negocio. Nos pagan el 33 al 36% del volumen que movemos en total en el mes. Nos pagan el 10% de las personas que firmamos directamente nosotros. Tenemos un plan de compensación en el área del comercio, una locura. Y un sistema en nuestro equipo de trabajo que facilita que realmente el cliente pueda llegar a ganar comisiones de 500, 1000, 1500, 2000 dólares. Entonces, de eso le vas a hablar. ¿Cuánto puedes ganar si haces tres ventas? ¿Cuánto puedes ganar si haces cinco ventas? Te voy a colocar un ejemplo para que se entienda de cómo yo lo hago. ¿Verdad? Entonces, mira, entramos en interacción. Me dice que lo que le más le interesa es el área del comercio. Y luego, perfecto. Cuando a mí me gustó, también lo que más me gustó fue el área del comercio. Me considero muy bueno en esa área. Entonces, mira, básicamente vas a poder ganar de diferentes maneras. Te voy a explicar las principales. Primero que todo, vas a poder ganarte un 20% de comisión en ventas. Vas a poder ganarte la venta, dependiendo el costo del producto o servicio que tú vendas, de un 20%. Puedes ganarte comisiones de 100 dólares, 180 dólares, 280 dólares o realmente incluso ir un poco más allá y ganar más comisiones por volúmenes de ventas. Pero solamente por el 20% es una comisión realmente extraordinario. Ahí realmente yo conozco personas que solamente por hacer 20, 25, 30, 35 ventas están facturando 3,000 dólares, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 dólares, entre otras cosas. Entonces, básicamente muestro lo que es la parte de las ventas y le digo que eso también le va a sumar a el volumen que mueve en total. Muchachos, si yo le explico a una persona de entrada qué es el Network Marketing, posiblemente no me lo va a entender de primer momento. Pero Network Marketing es, para explicarlo de manera más sencilla, hacer ventas y que esas ventas también te suben para un ingreso residual. Ahora, me gusta explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces, yo digo de la siguiente manera. Dependiendo como tal de las ventas que tú acumules en el mes, del volúmenes de ventas que tú acumules en el mes, la compañía te va a pagar una bonificación adicional. No le hablo de rangos, de Network Marketing, de binario, porque posiblemente complica un poco a la persona. Ya cuando entra al negocio es algo sencillo de entender. En nuestra primera semana tú entiendes lo que es el plan de compensación y antes te emocionas más porque sabes que puedes ganarte muchas más maneras cuando entiendas lo que es, obviamente, el Network Marketing. Entonces, muy sencillo. ¿Qué fue lo que más te gustó de la presentación? Haces un resumen, preguntas si de pronto hay algo que no les quedó claro, que si te explicaste bien, etcétera, etcétera. Y van básicamente al cierre. Ahora, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? No necesariamente tiene que ser ventas o trading. Puede ser, mira, a mí lo que me gustó es que puedo pasar, puedo trabajar desde la comida en mi casa. O que puedo tener tiempo para mis hijos. O que puedo viajar mientras lo hago. Este negocio, más allá de vender un producto, vendes una solución de vida. Mira, tú puedes vender. ¿Cómo con este negocio puedes empezar a construir tiempo en tu vida? Es que, mira, no tengo tiempo, soy una persona que trabaja ocho horas, tengo hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, lo que a mí más me gustó cuando yo conocí este negocio es que yo no tenía tiempo. Y es verdad, o sea, mi testimonio, la mayoría, literalmente, de lo que les vengo hablando en todos estos cierres, literalmente lo cuento desde mi propia experiencia. Yo, por ejemplo, cuando entré, estudiaba en el colegio, trabajaba para ganar dinero, y aparte entrenaba un deporte todos los días, encima de trabajar, estudiar y entrenar todos los días a la vez, todos los días. Literalmente no tenía tiempo. Entonces, es verdad. Entonces, yo le digo, mira, lo que a mí me gustó más de este negocio, más allá del dinero, es que tú puedes construir libertad de tiempo. Yo era una persona que no tenía tiempo en mi vida, y es verdad. Y a través de este negocio entendí que no solamente puedo ganar dinero, sino que aparte puedo hacer que ese dinero realmente me siga produciendo sin mi presencia y construir un negocio residual. Y me da mucha libertad de tiempo para hacerlo desde mi casa, desde que estoy saliendo con algún familiar, hijo, amigo, papá, novia, a hacer, no sé, puede ser un cine, una cena. Puedo estar generando ingresos. Me da esa libertad de tiempo. Y es algo realmente extraordinario. La persona te puede decir que lo que más le gusta es el crecimiento personal, que lleva mucho tiempo buscando eso. Tú le puedes decir cómo nuestra comunidad impacta en manera positiva impresionantemente realmente. La cantidad de mentorías, mixler, hackeo mental que tenemos en nuestro sistema, en nuestro equipo. Tú vas a venderle lo que la persona te quiera comprar. Y ten muy pendiente este segundo punto, porque lo vamos a ver más adelante. Segunda pregunta. Cierre doble opción o segundo paso. Cierre de doble opción. Ahora, vamos a pasar a las objeciones más comunes que me han dado a mí ya casi en estos tres años y medio. Y el cómo resolverlas de la manera más inteligente posible. Quiero que recuerdes las primeras cosas que te enseñé. Y es que el que pregunta domina. Tú nunca vas a llevarle la contraria a un cliente. Tú nunca vas a decirle que está equivocado. Tú nunca vas a ir a confrontarlo, porque simplemente es perder el tiempo y perder a un prospecto o a un posible cliente. Puede ser ahora o puede ser en un futuro. Pero lo que sí vas a hacer es hacerlo pensar. Un cierre no es tú tener la razón. Es hacer al prospecto que entre en conciencia. Y que él genuinamente diga, uy, sí, este man como que tiene razón. Uy, sí, como que le hallo sentido. Entonces, ¿cuáles son las objeciones más comunes que he recibido en estos tres años y medio? La primera, eso es una pirámide. Y cuando muchas veces de pronto nos dicen esto, nosotros queremos defender nuestro negocio y está buenísimo. Pero muchas veces no tenemos la información o las palabras adecuadas, no las encontramos para darnos a entender. Y antes de empezar a explicarte por qué el que pregunta domina, quiero que lo entiendas desde la base. Y es que el ser humano, realmente todos los seres humanos, tenemos algo que se llama ego. Y ese ego tiene algo fundamental en la personalidad que todos nosotros hemos creado. Y es que nosotros somos las personas más importantes en nuestro mundo. Eso quiere decir que el ser humano tiene una necesidad profunda por el deseo de sentirse importante. Si el ser humano tiene una idea y tú vas a decirle que él está equivocado, no te imaginas lo que le estás restando la cantidad de importancia. Le estás diciendo, usted está equivocado y yo tengo la razón. No puede que en este momento no lo veamos de esa manera, pero en el proceso del cierre es lo que pasa. Te recomiendo dos libros importantísimos que me ayudaron mucho en este, en el entender también ese tipo de cosas. El primero se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y el segundo también que entendí es un libro muy, muy bueno. Se llama Vendes, véndele la mente, no a la gente. Entonces, estos dos libros te van a ayudar a entender muchísimo el concepto del cual te hablo. Y te voy a enseñar a hacer un cierre mucho más inteligente y mucho más sencillo. Cuando una persona te diga eso es una pirámide, tú no vas a confrontarlo. Tú vas a hacerle una pregunta. Tú respondes con una pregunta. Y le vas a decir, digamos que yo estoy cerrando a Juan. Pregunta a Juan, ¿y para ti qué es una pirámide? Y apenas se quedan pensando y se quedan pensando y dicen, no, pues es donde toca meter personas. Y yo le digo, ok, pero la mayoría de negocios que yo conozco toca meter personas. Si no, no existe el negocio. Te coloco un ejemplo. Si yo monto un restaurante, pues me toca meter personas para que consuman el almuerzo. Si yo monto un bar, me toca meter personas para que consuman alcohol. Si yo monto un edificio, me toca meter personas para que arrienden el local o las habitaciones o los departamentos. Y que yo conozca realmente prácticamente todos, por no decir todos los negocios, hay que meter personas para que consuman un producto. Te hago una pregunta, Juan. ¿Todos los negocios son pirámides o solamente el mío? Juan se queda pensando. La gran mayoría de esas no saben ni qué decir. No, pues, no, o sea, no me entendiste mal. Eso como que los de arriba son los que siempre ganan por el trabajo de los de abajo. Como por los de abajo les han ganado los de arriba. Y tú vuelves a responder con una pregunta. Ah, recuerda esto que te voy a decir. Si vas a hablar de pronto mal de alguna experiencia, habla mal de una experiencia propia, no de las de los demás. Entonces yo cuando respondo esta le digo, ah, como en los empleos, ¿verdad? Y Juan se queda como así. Y digo, claro, mira, te cuento mi experiencia. Yo fui mesero y el domiciliario nunca ganó más que yo que era el mesero. Yo que era mesero nunca ganó más, nunca gané más que el cocinero. El cocinero nunca ganó más que el administrador. El administrador nunca ganó más que el gerente. El gerente nunca ganó más que el dueño. Y el trabajo de los de abajo hace que gane el de arriba. Y el de arriba y los de abajo nunca pueden ganar más que el de arriba. Eso se llama una pirámide tradicional y dura 40 años. Ahora, nuestro negocio no es así de cruel. Básicamente te explico cómo funciona. El que más ventas haga, más comisiones gana. Entonces, te coloco un ejemplo. Tú puedes entrar debajo mío. Pero si yo este mes hago tres ventas y tú haces ocho, tú te vas a ganar más de dos mil dólares y yo me voy a ganar solamente aproximadamente otros ochocientos y mil dólares. ¿Te parece justo, sí o no? Bienvenido. Ahora, yo puedo explicarle con argumentos por qué no es una pirámide. Pero es mucho más sencillo esto. Hacerle preguntas a la persona que lo haga pensar y él mismo entre en conciencia y diga, sí, tiene razón. Ahora, otra que tiene que decir es que, no, es que toca meter personas para ganar. Y yo le digo, ¿y a dónde tienes que meterlas? Al negocio. ¿Y quién te dijo que tienes que meterlas? Tú, ¿no? Yo no te dije eso. Tú puedes ganar por inversiones, por turismo, por telecomunicaciones, por transporte, puedes ganar por publicidad, puedes ganar por moda. Y para todo eso, no requieres meter ni a una sola persona. Tú compras una aplicación con educación en mercados financieros, tienes una aplicación que te va a enviar señales, copias y pegas las señales, y para eso no requieres meter a nadie. Y si no metes a nadie, no te afecta nada en tus ganancias. Entonces, por eso te pregunto, ¿a dónde toca meter personas? Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, es mucho más efectivo conectar con la persona, es mucho más efectivo resolver la objeción. ¿Estás listo para comenzar? Sí, bienvenido. Ahora, segunda pregunta o segunda objeción. No tengo tiempo. Y yo enseguida le voy a preguntar, Juan, ¿y cómo te sientes sin tiempo? No, pues, mal. ¿Y cuánto tiempo más quieres estar sin tiempo en tu vida? No, pues, ya no más. Ya no quiero más. Yo digo, perfecto. ¿Eres consciente que lo que has venido haciendo hasta el momento es lo que te tiene sin tiempo y que si no haces un cambio, nada en tu vida va a cambiar y posiblemente vas a seguir sin tiempo? ¿Eres consciente de eso, Juan? Sí. Si yo te enseño cómo con este negocio podemos empezar no solamente a ganar dinero, sino empezar a construir tiempo en tu vida, tú harías un esfuerzo para empezar a construir esa libertad en tu vida, ¿sí o no, Juan? Sí. Ok, te hago una pregunta, Juan. ¿Tú tienes mínimo dos a tres horas al día, sí o no? Si no tienes dos horas, tres horas al día, no tienes vida. Pero te pregunto, Juan, ¿tienes dos horas al día mínimo? Yo no estoy buscando personas con ocho ni diez horas, pero con dos horas yo te organizo un plan de acción, en esas horas te digo qué hacer y podemos empezar. Con solamente dos horas te organizo un plan de acción y en esas horas nos conectamos y empezamos a hacer que el negocio funcione. Pero te pregunto, Juan, ¿tienes dos horas al día o no tienes vida? No, si tengo dos horas. Perfecto, Juan. Mira, cuéntame a qué horas son, en la mañana, la tarde, la noche, nos organizamos en esas horas. Es donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer el plan de acción, donde vamos realmente a enfocarnos a trabajar, o en esas horas, y con esas horas es suficiente, bueno, no suficiente, pero es lo mínimo para empezar a hacer que el negocio funcione. Bienvenido. ¿No tienes dos horas al día? Juan, si no tienes dos horas al día, te voy a dar un consejo ya ni siquiera de negocios, sino como de persona. Da igual cuánto dinero ganes, da igual cuánto estudio tienes. Si no tienes ni siquiera dos horas, de 24 horas que te brinda el día, no tienes vida. No te sirve nada toda la educación del mundo, todo el dinero del mundo, si no tienes tiempo para disfrutar tu vida. O sea, si tú realmente no tienes dos horas al día, tú no necesitas entrar a este negocio. A ti te urge entrar a este negocio. Pero es de dicción tuya. Next. O reflexiona, o tú simplemente, siguiente, siguiente, siguiente. Tú lo haces pensar, más no lo obligas a entrar. Tú lo haces entrar en conciencia, y que el mundo diga, uy, venga, sí, tiene razón. La del tiempo, desbloqueada. Vamos por la tercera, y yo creo que es una de las más comunes, y es no tengo dinero. Ahora, en no tengo dinero, primero quiero que comprendas por qué pasan todo ese tipo de cosas. Pregunta, ¿por qué la gente que me llega dice, no tengo dinero, no tengo tiempo, es una pirámide, etcétera, etcétera, etcétera? Porque en algún momento, puede que en este momento no, pero puede que nuestro pasado sí. Nosotros hicimos esa persona que no tenía dinero, que no tenía tiempo, y que de pronto creíamos que esto era una pirámide. Y recuerdo una cosa, atraes lo que eres, no lo que crees que eres, atraes lo que eres. Entonces, vas a traer personas, prospectos similares a las personas que eres o fuiste, en un tiempo no muy lejano. Esa es la razón número uno. Pero la razón número dos de por qué las personas dicen, no tengo tiempo, no tengo dinero, es por una creencia. Y la creencia es en base al ambiente donde ellos crecieron. Entonces, ¿por qué la mayoría de personas dicen, no tengo dinero? Porque todas las personas que los rodean, en su familia, en su barrio, en su trabajo, no tienen dinero. Y para ellos es normal decir, no tengo dinero, porque toda la gente que los rodea, no tiene dinero. O ejemplo, el ambiente donde ellos crecieron, su trabajo, su esquela, su barrio, dicen, no tengo tiempo. Y toda la gente que ellos lo rodean, no tienen tiempo. Entonces, para eso, para ellos es normal decir, no tengo tiempo. Pero eso simplemente es una creencia. Recuerda, si rompes la creencia, el cierre está hecho. Vamos con la tercera y es, no tengo dinero. Ahora, va a ser algo muy similar al anterior, que es la del tiempo. Pregunta Juan, ¿y cómo te sientes sin dinero? No, mal. ¿Y cuánto tiempo más quieres estar sin dinero en tus bolsillos? No, ya no más tiempo. Eres consciente que si sigues haciendo lo que has hecho, pues los últimos meses en tu vida, los últimos meses en tu vida, nada va a cambiar. ¿Eres consciente que si no tomas decisiones diferentes, tu vida no va a cambiar? Sí. Si yo te enseño, cómo una vez siendo parte de este negocio, el problema económico va a dejar de ser un problema en tu vida. ¿Tú harías un esfuerzo y empezarías con nosotros? ¿Sí o no? Sí. Si yo te enseño varias soluciones, varias técnicas que he implementado con todas las personas que quieren empezar a trajarte la mano conmigo, pero que no tienen dinero y te lo advierto, más del 80% lo logran. Si yo te enseño cinco técnicas para conseguir dinero, ¿tú estarías dispuesto a hacerme caso y conseguir lo que te falta? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, ¿lo hiciste entrar en conciencia? ¿Cómo te sientes sin dinero? Mal. ¿Cuánto quieres estar más así? No, ya no más. ¿Eres consciente que si sigue haciendo lo mismo, ¿vas a seguir sin dinero? Sí. ¿Quieres cambiar? Sí. ¿Te ayudo? Sí. Ya te voy a explicar por qué es tan importante estas preguntas. Ahora, ya lo hiciste entrar en conciencia, pero por hacerlo entrar en conciencia, la persona no va a sacar 500, 800, 1,500 dólares, pues de un momento a otro, ¿verdad? Ahora, ya vamos para allá. Lo segundo que tú vas a hacer es buscarle soluciones. Ya la persona entró en conciencia, ahora ayúdale a pensar, ayúdale a buscar soluciones. Yo normalmente brindo cuatro o cinco soluciones, como por ejemplo, haz una rifa, primera opción, segunda, vende algo. Ojo con esto, en las cierres son mucho de conectar con emociones. Las emociones van conectadas a las historias. Cuando tú cuentas una historia, tiene un impacto emocional, si conectas con ella. Y puede que sea el caso de la persona. Yo le digo, mira, yo tampoco tenía dinero cuando comencé. Te voy a decir lo que yo hice. Te doy varias opciones. La primera es en una rifa. Las que yo hice fue vender mis cosas. Yo tenía, y es verdad, yo tenía un play, yo tenía una cicla, yo tenía un televisor. Eran las únicas tres cosas medio de mi propiedad que yo tenía en ese entonces, porque no tenía dinero, estaba en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo, mira, yo vendo el play, vendo la cicla, vengo el televisor, que eran las únicas tres cosas que yo tenía. Y con eso me consigo un poquito más de lo que es la membresía. Yo estoy seguro que tú puedes, debes tener cosas que realmente no, no son prioridades, que pronto te hacen perder incluso dinero más del que te hacen ganarlo, y que podrías venderlo para darle prioridad a este negocio, que es una oportunidad que puede cambiar tu vida. Entonces, primera opción, hacer una rifa. Segunda opción, vender algo. Tercera opción, bancos o créditos, o tarjeta de créditos. Algo con el sector financiero, un crédito bancario, una tarjeta de crédito, un crédito libre inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, haz una lista de 20, 30 personas, que sean las personas que más te amen, que más te estimen, que más te respeten, lo que sea, familia, amigos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente esas personas vas a pedirles ya 20, 30 dólares prestados. No es mucho dinero, pero también puedes robar una gran parte con personas que realmente te estimen. Y quinta solución, realmente ya le hemos dado cuatro soluciones. Recuerda una cosa, lo primero es hacer entrar en conciencia y lo segundo es buscar soluciones. Tercer paso, llegar a un acuerdo. Ahora, si es que la persona no tiene el dinero de una vez, que aquí viene realmente la parte interesante, ya voy para la parte, digamos, de los precios, que es donde muchas personas de pronto se complican y ya voy para allá. La cuarta es, conozco a alguien que no le fue bien. Voy a resolver esta para de pronto ya terminar con las cuatro cuestiones más comunes. Conozco a alguien que no le fue bien y tú le puedes decir, perfecto, esto es una industria que lleva 80 años. Mira, Juan, esto es una industria que lleva 80 años y como en cualquier industria, la música, la matemática, la ciencia, el derecho, la medicina, hay gente que le va bien, muchos que le van bien y muchísimos que no le van bien. Lo que te puedo decir es que hay más de 120 millones de personas que se dedican a nuestra profesión. Entonces no es un negocio para ver si funciona, es un negocio que ya funciona, que lo único que tienes que encontrar es la manera que funcione para ti. Ahora, sí hay dos opciones por la cual una persona no le va bien. La primera opción es que no entró o a la empresa o con la persona correcta. Entró a una empresa que no es legal, que no es, que tiene una dudosa procedencia, ¿verdad? Y haya entrado a la empresa incorrecta. La segunda opción es que haya entrado con la persona incorrecta, una persona que simplemente le interesaba meterlo, ganarse una comisión por ella y dejarlo botado. No le interesaba ayudarlo, no le interesaba acompañarlo, enseñarle, capacitarlo, nada por el estilo. Lo dejó un poco botado. Esa es la primera opción. Pero la segunda opción es que haya sido culpa de tu amigo, que de pronto él no haya querido educarse, estudiar, dedicarle tiempo, ser disciplinado, ser juicioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos crees que pasó en el caso de tu amigo? Y las personas se ponen a pensar, y te lo juro, a mí no me ha pasado mucho estos casos, me ha pasado solamente como cuatro o cinco, pero los cuatro o cinco, ellos mismos se ponen a pensar y dicen, no, sí, sí, Juana, Juana como que no le gusta mucho estudiar, sí, Juana es como medio vaga, sí, sí, Juana es medio dejada, Juana no, sí, ella no. Ellos mismos se ponen a rajar de la persona que literalmente me estaban diciendo. Y aquí te puedo agregar una quinta objeción, y es las personas que quieren que tú lo convences, que lo convenzan, literalmente, que quieren, que entran al cierre, a ver, convénzame. En este caso, literalmente, te voy a explicar el cómo yo lo hago, porque lo único que te puedo enseñar es lo que yo he hecho y es lo que a mí me funciona y lo que yo aplico realmente. Cuando una persona me dice como, ven, ¿por qué yo debería entrar? Yo le digo, mira, mi deber es resolverte dudas, no convencerte. Si un negocio es bueno, ¿tú por qué tienes que ir a convencer a alguien? Las únicas personas que tienen que convencer son las personas que no les están viendo bien. Y amigo, a mí me está yendo muy bien. Entonces, lo que te puedo decir es lo siguiente, no es por qué tú deberías entrar, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué vale la pena que yo dedique de mi tiempo a enseñarte a ti? ¿Por qué vale, ¿por qué realmente vale la pena que yo de pronto saque un descuento para apoyarte a ti? ¿Por qué vale la pena que yo realmente trabaje contigo? ¿Qué me garantiza a mí que el tiempo, el dinero, la capacitación que yo te voy a hacer, no va a ser tiempo perdido? Y las personas de inmediato, no, no, yo voy a ser juicioso, yo me voy a conectar, yo sí voy a ser, no, yo no voy a hacer una pérdida de tiempo. Yo, eso mismo te garantiza a ti que a ti te va a ir bien el negocio, que vas a ser disciplinado, que te vas a conectar, que vas a estar conectado al sistema, que vas a estar conectado a las sesiones, eso mismo que tú me acabas de decir, es lo que a ti te garantiza que a ti te vaya bien. Yo te voy a colocar el 50% de parte mía, pero el negocio es tuyo, y tú haces que tienes que hacerlo funcionar, yo estoy aquí para ayudarte, más no para empujarte. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Si no, le brindo la oportunidad a alguien más. Sí, bienvenido. Ahora, aquí utilizo dos técnicas que son muy importantes, que se las aprendo a un mentor mío de ventas, se llama Alex Day, y la primer venta realmente, bueno, primero te voy a explicar algo, se llama programación neurolingüística o PNL. Programación neurolingüística quiere decir, que el cerebro humano, siempre ha estado programado desde que tú naciste, y tiene cierta programación, y responde a ciertas conductas. ¿Qué quiere decir eso? Te coloco un ejemplo para que se entienda, que realmente, mira, un niño antes de los 10 años, ha recibido 30 mil no, 30 mil no, ha recibido un niño antes de los 10 años, no corra, no salga, no puede tener novia, no puede salir, no puede, nada, no, 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 Y si aparte a eso le sumas un sistema opresor, literalmente en el que vivimos la gran mayoría de países, pues realmente el niño crece, el adolescente, el adulto, cualquier tipo de persona, crece con una programación 90% negativa, ¿y cuál es el problema de esto? Que están programados para dar respuestas negativas, hay una técnica que enseñaron realmente científicos, que se dedicaron a estudiar a muy a profundidad, lo que es la programación neurolingüística, y se enfoca en cómo desbloquear la mente de la persona por un corto tiempo, para que te dé una respuesta afirmativa, te explico rápidamente, cuando yo le digo a una persona, Juan pregunta, ¿te gustaría tener una fuente de ingreso extra con todo lo que está pasando actualmente en el mundo? Sí, si esa fuente de ingreso te pagarían dólares, mira cómo está el dólar en Colombia, en Guatemala, en cualquier país, ¿te gustaría que esa fuente de ingreso alternativa te pagaran en una moneda potencia mundial? Sí o no, sí, Juan pregunta, si esa fuente de ingreso tienes la comodidad de hacerlo desde tu casa, o vía internet desde cualquier parte del mundo, ¿te gustaría trabajar de esta manera? ¿sí o no? Sí, Juan pregunta, nosotros tenemos diferentes viajes, que nuestros clientes se pueden ganar, a la medida que realmente también cumples metas, en nuestra compañía y en nuestro equipo, ¿te gusta viajar? Sí, solo con tres sí, ya la mente de la persona está desbloqueada, y empieza a dar respuestas afirmativas, eso que yo estoy haciendo son preguntas, que la persona no puede decir que no, o sea, ¿quieres ganar más dinero? El que me diga que no, ni siquiera lo quiero meter al negocio, o sea, ¿para qué yo quiero una persona con una mentalidad así? ¿te gustaría ganar en dólares? Sí, ¿te gustaría ganar en otra fuente de ingreso a las que ya tienes? Sí, ¿te gustaría ganar desde tu casa? Sí, ¿me explico? Entonces son preguntas, que ya la respuesta de por sí que uno espera, es una respuesta afirmativa, eso es la primera técnica, la segunda técnica, es repetir mucho el nombre de la persona, entonces se llama Juan, Juan, todo el tiempo arranca con Juan, mete mucho el Juan, entre diferentes, nombra mucho el nombre de la persona, porque eso eleva la importancia que le estás haciendo sentir, y tercero, doble opción, es algo súper importante que he aprendido, realmente en los últimos meses, pero te lo quiero explicar de la siguiente manera, cuando ya no sabes de pronto, y pasa bastante, yo creo que de pronto les pasa a muchas personas, que tienen un prospecto, y él ya sabe que se gana dinero, él ya sabe que es legal, él ya sabe que a usted le está yendo bien, él ya sabe todo, ya ha visto todo, pero no toma la decisión, por algo, no se sabe por qué, pero no toma la decisión, y pregunta y pregunta, y de pronto a veces uno siente como que le está haciendo perder el tiempo, como que es una persona que no es seria, como que de pronto no encuentra manera de decirte que no, verdad, o que te está tomando el pelo, en ese caso, cuando tú ves como que tú le das, y le das soluciones y respuestas, solo te coloca peros, o excusas, o me entiendes, como que el cierre no va para ningún lado, es preferible que no pierdas tu tiempo, esto yo lo llamo cierre por miedo, ¿qué es un cierre por miedo? te coloco un ejemplo para que se entienda, cuando una persona me coloca más de cuatro, máximo cuatro objeciones, realmente desde la tercera ya lo hago, pero tres, máximo cuatro objeciones, aplico esta, yo le digo, mira Juan, te voy a ser muy sincero, mi tiempo es muy valioso, y yo estoy seguro que el tuyo también, y no quiero hacerte perder tu tiempo, ni perder el mío tampoco, entonces mira, te voy a ser muy sincero, si tú lo que tienes es alguna pregunta puntual, yo te la puedo ayudar a resolver, tú tienes, quieres ver la legalidad, te la muestro, resultados te los muestro, sistema te los muestro, acompañamiento te los muestro, efectividad te la muestro, pero con todo respeto Juan, si tú realmente lo que tienes es miedo, pues no me hagas perder mi tiempo, porque el miedo yo a ti no te lo puedo quitar, entonces, con todo respeto Juan, te pregunto, ¿tienes alguna pregunta? ¿o lo que tienes es miedo? No, no, tengo esta pregunta, pum, de una vez, en la objeción está el cielo, la respondes, ¿estás cerrado? no, es que la verdad, sí, lo que tengo es miedo, dos opciones de abordar esa situación, la primera, Juan mira, yo te entiendo, porque cuando yo comencé, también tenía miedo, y es normal sentir miedo, por algo que desconoces, porque es la primera vez que lo vas a intentar, pero como todo en la vida, se aprende, pero a lo desconocido, siempre se le teme, pero te hago una pregunta Juan, no te da más miedo seguir como estás, sin dinero, sin tiempo, en tu empleo, sin libertad, a mí me da miedo comenzar, pero me da mucho más miedo, quedarme en la situación como estaba, primera opción, segunda opción, brother, mira, te entiendo, la misma introducción, porque siempre que vamos a intentar algo nuevo, y es algo desconocido para ti, nos va a dar miedo intentarlo, pero como todo en la vida se aprende, lo que te puedo decir, es que el miedo no te va a dar nada, el miedo no te va a sacar de donde estás, no te va a llevar a donde quieres, y a la final, el miedo siempre va a estar, siempre que intentes cualquier cosa nueva, pero por miedo, puedes perderte muchísimas cosas, ya es más, mostrar de pronto también un poquito esa parte humana, por decirlo así, ven, a mí también pasó, es completamente normal, pero pues, es lo único que no te puedo quitar, y cuando yo termino, le digo, sin embargo Juan, el miedo es lo único que no te puedo quitar, yo te puedo mostrar, como mi vida se ha transformado, de una manera impresionante, te he podido mostrar, como he podido viajar a más de 20 países, te he podido mostrar, como gano el dinero que gano, pero, el miedo, es la única decisión, que depende de ti, yo solo te puedo dar un consejo, pero el consejo, sea en esa oportunidad, en la otra, quítate el miedo, con esto literalmente, cerramos, nuestras 5 o 6 objeciones, más comunes, y aquí viene una técnica muy importante, y es que la gran mayoría, a la hora de pedir el dinero, o de hacer la inscripción, quedan un poco en shock, lo que tú tienes que hacer, es lo siguiente, básicamente le vas a decir, perfecto Juan, ya no tienes ninguna pregunta, ninguna duda, ok, perfecto, hagamos una cosa, cuéntame, de las membresías, que tú conoces, de las membresías, que tú has visto, cuál es la que más te gusta, la que más te llama la atención, la que te gustaría, realmente adquirir, y por lo general, las personas, no se acuerdan, de los precios, o no se acuerdan, de los nombres, o no se acuerdan, de ninguna de las dos, dice, bueno, cuál es la empresa, que más te gusta, no, pues, me recuerdas, o la Gold, la Prime, la Citroën, pero cuántos, que valen, o la de 500, la de 800, ¿cómo es que se llaman? Y eso realmente, es algo bueno, porque nos permite asesorar, a la persona, de una mejor manera, tú le vas a decir, lo siguiente, ok, Juan, hagamos una cosa, en vez de explicarte, todos los membresías, porque hay muchísimas, y lo que diferencia, una de la otra, es, las aplicaciones, la educación, los productos, los servicios que tiene, cada una de las diferentes aplicaciones, hagamos lo siguiente, cuéntame en este momento, con cuánto presupuesto cuentas, para comenzar a invertir, o no pregunto solamente como, oiga, ¿cuánta plata tiene? No, eso suena horrible, sino que siempre te dicen, ven, cuéntame cuánto presupuesto cuentas, para comenzar a invertir, te lo pregunto, porque yo de parte mía, en este momento, estoy dando unos incentivos, unos beneficios, y te puedo ayudar a entrar, con varias facilidades, pero para yo saber, cómo te puedo ayudar, necesito saber más o menos, tú cuánto tienes, entonces cuéntame, Juan, cuánto presupuesto tienes, para comenzar a invertir, en base al presupuesto, que él me diga, yo le ofrezco, y miro qué soluciones, se pueden dar, para buscar en la mejor, la mejor oportunidad, la mejor fanficia, yo por lo general, ¿qué es lo que ofrezco? Ofrezco un beneficio, y algo que la persona, ni aparte como tal, porque yo no trabajo con cualquiera, yo saco ciertos cupos, ¿verdad? Y si una persona, quiere trabajar conmigo, y quiere estar dentro de esos cupos, tiene que apartármelo, para yo no darle el cupo a alguien más, puedes utilizar la misma estrategia, dando algún beneficio, dando algún incentivo, que nosotros en nuestro equipo, pues normalmente, siempre estamos manejando, son estrategias, que puedes hacer también, con lo que es tu patrocinador, y básicamente, en ese momento, vas a utilizar la siguiente estrategia, ya cuando está claro, el tema del precio, vas a decir lo siguiente, perfecto Juan, ¿quieres entrar hoy, o prefieres entrar el día de mañana? Dos opciones, no el día de mañana, ¿prefieres entrar, a las 10 de la mañana, o te queda mejor a eso del mediodía? No, me queda mejor a eso del mediodía, ahora, en esas dos opciones, puede que la persona diga, no ven, pero es que todavía no tengo el dinero, ahí, si la persona no te paga, llegan a un acuerdo, ok, tú vas a dar, este incentivo, este beneficio, de aquí a una semana, dos semanas, tres semanas, ¿cuánto tienes? Apártame, te aparto de este beneficio, de este incentivo, y quedamos dos semanas, en conseguir el resto, un cierre, o lo cierras, o llegan a un acuerdo, si tú saliste del cierre, y no se llegó a nada, perdiste 15, 20, 30, a una hora de tu vida, entonces, en esas dos opciones, tú vas a ver, si la persona puede entrar ya, o van a llegar a un acuerdo, ahora, tú dominas, lo que es, el cierre, entramos o entramos mañana, no mañana, dos opciones, la persona no tiene por qué responder, otra cosa, a menos que ya le quede, algo difícil, pero te lo hicieron, yo he aplicado esa técnica, tres años, es lo más efectivo, que te puedo enseñar, entonces, te coloco un ejemplo, para que se entienda, perfecto, a las, en la mañana, o te queda mejor eso del mediodía, no mejor eso del mediodía, perfecto, tienes el dinero en efectivo, en cuenta, en banco, ¿cómo lo tienes? no, en efectivo, ok, perfecto, te parece bien decirlo con signas, o nos encontramos, hacemos la descripción en vivo, y me pasas el efectivo, no, yo mejor no tengo signo, perfecto, dos opciones, dos opciones, dos opciones, tú vas manejando realmente, lo que son las alternativas, lo que son las opciones, vale la redundancia, y básicamente, esas son algunas de las técnicas, para realmente cerrar, de la manera más efectiva, en este año, 2023, y que realmente puedas ganar muchísimo dinero, y también ayudar, impactar a muchas personas, de manera positiva, realmente en tu equipo de trabajo, este entrenamiento, como te digo, te va a enseñar para, te va a servir para resolver objeciones, más no para convencer, recuerda que el negocio ya es extremadamente bueno, para que tú estés convenciendo, literalmente a alguien que entres, tienes una oportunidad, tienes una mina de oro, literalmente en tus manos, y es la manera, en la cual tienes que expresar, este negocio, siempre desde una muy buena postura, siempre realmente, desde la postura, que tú estás brindando una oportunidad, porque así es, tú ya estás en el negocio, tú ya tienes seis puentes de ingreso, ya ganas en dólares, ya puedes ganar desde cualquier parte del mundo, desde la casa, desde cualquier parte, tú ya no dependes de un jefe, tú ya tienes algo extraordinario, tú tienes que brindarnos una oportunidad, más no convencer, así que simplemente, no persigas a las personas, haz realmente tu vida, algo atractivo, para que los clientes vengan a ti, y no es más, así que ya tenemos básicamente, todos nuestros entrenamientos, de las cinco habilidades básicas completadas, te enseño, cuál es realmente la visión del network marketing, en nuestro primer video, te enseño después, cuál es realmente la mentalidad correcta, que debemos tener a la hora de afrontar las metas, cómo ampliar nuestra lista de contactos, cómo invitar, cómo presentar, cómo hacer también lo que es cierre, cómo hacer seguimiento, y cómo hacer cierres efectivos, estas habilidades, te pueden llevar realmente a ganar, diez mil, treinta mil, setenta mil, o hasta incluso, más de un millón de dólares mensuales, la habilidad de las ventas, como te lo digo al comienzo, es una habilidad que siempre te va a servir, porque tienes que tomar una decisión en tu vida, o realmente recibes órdenes, o rechazos, y cualquier emprendimiento, tienes que vender, y estas cinco técnicas, que te acabo de dar, te van a servir, para cualquier venta, producto o servicio, que tú hagas realmente, así que, espero te haya servido realmente, que apliques esta información, y que realmente lleves tu negocio, a un siguiente nivel, se despide Sebastián Salas, y estés muy pendiente, a nuestros próximos videos, de cómo formar liderazgo, para realmente, crear un residual, de mínimo, seis mil, de mínimo diez mil dólares, en lo que es la industria del network marketing, chao, chao.